bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto anuela y yailin confirman que esperan bebé a seis meses de que se casaron anuncian si es niño o niña rodeados de familiares y amigos anuela y yailin la más viral reaparecen juntos y echan por la borda los rumores de su supuesta separación con una noticia ella está embarazada lo que muchos sospechaban finalmente se confirmó yailin la más viral está embarazada y junto a anuela anunció si será niño o niña a horas de la noche de este lunes 21 de noviembre ambos confirmaron la noticia a través de sus cuentas de instagram en donde colgaron imágenes de la fiesta de revelación de sexo de la criatura desde hace varias semanas se rumoraba en redes sociales y algunos medios que la cantante estaba embarazada del rapero anuel y yailin confirman que tendrán un bebé sólo seis meses después de que se casaron de manera sorpresiva al civil ahora la pareja echó por la borda la ola de rumores de que estaban separados juntos y más cariñosos que nunca se dejaron ver para dar la gran noticia de su bebé voy a ser papá escribió el puertorriqueño junto a un vídeo en donde está al lado de su esposa además se le ve como le acaricia el vientre que dios bendiga a las familias del mundo entero te amo yailin después vino la confirmación de que la pareja dará la bienvenida a una niña a la futura madre se le veía feliz y sin despegarse del hombre que la ha enamorado yo siempre le dije a dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad escribió la cantante en instagram gracias mi dios por darme lo que siempre te pedí continuó me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tu papi yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada a mí gordita la paternidad de anuela para anuela de 29 años no es inédito que se convierta en papá el cantante ya es padre de papá de nueve años fruto de la relación que entabló con astrid jueves además habría reconocido con su apellido jasmin a una niña que nació en junio pasado quien ella la bebé es hija de molesa balacela una presunta es pareja del rapero que atribuye la paternidad de su hija al cantante a finales de octubre pasado ella mostró por primera vez el rostro de la bebé y la presentó ante el mundo con el apellido de anuel en marzo pasado el gordo y la flaca detalló que el cantante le había pedido a bayesilla una prueba de paternidad la cual habría salido positiva con el 99.9 por ciento a